Hoy tenemos una invitada que siempre que viene, construye mucho para nosotros y especialmente hoy para ustedes, porque viene a hablar de lo que se denomina, Mónica, la mujer atractiva. Hay gente que pensaría, no, es que la mujer atractiva es la mujer como querida, buenona. Sí, que sea solamente bella físicamente. La 90-60-90, la que pronto tiene unos atributos físicos y para de contar. Pues resulta que va más allá. Y por eso, para ahondar un poco sobre este tema y sobre todo para reconfortar la autoestima, diría yo, un poco en estas mujeres, que son todas, pues está nuestra querida Ingrid Gómez, mi Prosper Love de cabecera, que hoy está en las mañanas con uno. Ingrid, querida, ¿qué hay? ¿Cómo están? Bienvenida, ¿no? Gracias, muy bien. ¿Le dieron felicitaciones ayer o no? Sí, 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 de hecho un regalo muy lindo y todo, maravilloso, agradecida con la vida. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de la mujer atractiva en todo su entorno, ¿verdad? Eso que tanto se pregunta la mujer, ¿por qué unas son de buenas y por qué otras no? Hay mujeres que llegan y nos dicen, no, yo puedo conseguir, termino una relación, inmediatamente puedo comenzar otra sin ningún problema. Pero otras dicen, no, a mí me fluye el trabajo, me fluye el estudio, me fluye absolutamente todo. Pero pasa algo, pasa algo. El amor es tan cao. Y no solo el amor, sí, claro, lo que más se ve es en la relación afectiva, pero también a veces es en la vida. Yo pienso que la atracción no solo lo tenemos que referir a términos de pareja, sino también a términos de oportunidades, de trabajo, de proyectos, de tantas cosas que tenemos que estar dispuestos como a traer y hacer magnéticas, ¿no? Entonces, sí quise traerles como una serie de puntos, cuáles son importantes y bueno, y animar a las mujeres a que de verdad tenemos que trabajarlos. Dale, dale. Mencionemos entonces cada uno de ellos que tengo entendido que son 13 consejitos o 13 tips de mujeres atractivas. Vamos a trabajar los tres para de una manera muy fácil, muy puntual, para que las entiendan todas. Entonces, el primero es el tener una imagen llamativa y hermosa, ¿sí? Cuando yo me refiero a la imagen, vamos a lo más exterior, digamos, a lo más superficial, que es la manera en que la mujer se arregla, la manera en que la mujer se viste, la manera en que nos vestimos finalmente está reflejando algo al mundo. La ropa es como la expresión de lo que queremos, de lo que somos adentro y de lo que mostramos y que queremos atraer o recibir. Si una mujer se tapa demasiado, de pronto se está desprotegiendo y está mandando un mensaje como que o no me interesas o no te me acerques. Por el otro lado, cuando la mujer de pronto pasa al otro extremo, que es a mostrarse demasiado, incluso de maneras, con todo respeto, vulgar, son mujeres que de pronto lo único que creen en lo que son importantes es eso físico, pero de pronto está muy bajo otro tipo de cosas. Y puede ser enseñándole un mensaje a los hombres que no es el adecuado, un mensaje negativo que puede ser un poco más reflejado hacia la parte sexual, pensaría yo. Y muy seguramente es eso lo que el hombre va a mirar. Entonces, ellas atraen, pero las relaciones suelen no funcionarles demasiado. La belleza para el hombre está relacionada en la armonía. El hombre cuando ve a una mujer armónica, donde su tono de piel le sale, con el color del pelo que elige, con la ropa que se coloca, con que sí se muestra, pero se deja un poco para la imaginación, no se da todo, es maravilloso. Entonces, sí hay que... Hoy en día, las asesorías de imagen es algo que se da muy fácil, ¿no? Entonces, vale la pena hacerlo, vale la pena como regalarse un espacio, saber si realmente es bonita. Siempre un look es maravilloso. Ahí entra también, Doc, el cuidado personal. Claramente, el cuidado personal, porque la belleza no solo es, me muestro para los demás para que me vean linda, sino la belleza es, me siento linda y desde mi amor propio, me visto, me arreglo, hago cositas para mí, para que me vean bien. Siempre empieza desde adentro. La verdadera belleza es un concepto interior. El segundo, la actitud hermosa, porque bueno, la primera es la superficial, lo que yo les decía, listo, me pongo bonita, me arreglo el pelo, me hago de pronto ejercicio, bueno, tal cosa, fiel es asesor de imagen, que son los que saben. Pero la actitud hermosa es esa belleza interior, ¿no? Que nos muestra como personas bonitas, como personas amables, como personas carismáticas. Hay tantas mujeres que son hermosas, pero se quedan en eso, en barbies bonitas, en muñecas bonitas, pero apenas salen, son personas que son arrogantes, fastidiosas, difíciles, y la belleza no es eso. Cuando tenemos una actitud hermosa frente a mí misma y frente a la vida, eso es terriblemente impactante y muy positivo, ¿sí? Es ese carisma, yo le llamaría como de esa manera. Entonces, esos son aspectos que son terriblemente llamativos y que gustan demasiado. Pero si una mujer de pronto es tímida y se puede llegar a confundir con que sea una persona negativa, ególatra, despreciativa, ¿cómo hace para tener esa actitud hermosa, como dices tú? Hay dos maneras de tener la timidez. Está la persona tímida que permite ser tímida y la timidez es terriblemente tierna. La persona tímida que de pronto baja los ojitos o hace así o se pone, es hasta tierna, es hasta atractivo. Pero la persona que quiere tapar la timidez colocando la máscara, la fortaleza, es como si se congelara, ¿sí? Se pone tieza, se congela. Eso ya pierde su atractivo. La actitud hermosa es en ondas, no es rígida. Las actitudes rígidas o demasiado robóticas no son atractivas, mientras que la persona que se permite el movimiento tiende más a ser más llamativa. Entonces, el consejo para las personas es, pues si son tímidas, permítanse ser tímidas. Ser auténticos. Exacto. Mostrarse tal y como somos, no pretender ser alguien que no. O se puede decir, ay, qué pena, estoy un poco temerosa por esto, incluso en una entrevista, ¿no? O sea, a veces el entrevistador, es normal que una persona se sienta atemorizada en esos momentos. Entonces, a veces quieren quitar el miedo, aparentar que no pasa nada, todo está bien y llegan así rígidos, pierden. Pero si llegan y dicen, ay, qué pena, doctora, es que estoy un poquito nerviosa de la entrevista. Pero bueno, yo estoy acá muy interesada, estoy muy feliz de estar acá en este momento, ¿sí? A veces es preferible expresar que poner una máscara. Eso. Vamos por el tercero. El tercero, sensualidad. Ahora, digamos que la sensualidad es algo que genera como ese sex appeal en que los hombres sienten muy bien, saben entender perfecto, pero que viene también desde el concepto interno y desde el concepto interior, muy relacionado a, si me gusta, el tema del placer. Cuando una mujer está en contacto con el placer sano, no la que se comió toda la caja de chocolates, ¿sí? Sino la que hace cosas por su placer, degustarse su café, hacer algo de ejercicio, bailar, disfrutar la vida. Trabaja centros psicológicos y energéticos que produce una sensualidad natural. Entonces la mujer se ve más viva, más vital. Tiene un sex appeal en que sabe mover de pronto su cadera de una manera diferente, donde muestra zonas atractivas como son el cuello, la clavícula, las muñecas, ciertos movimientos que son sutiles, completamente diferentes a la vulgaridad. Si no es una sutileza súper bonita, una sutileza súper llamativa, entonces eso podríamos llamar la sensualidad. Entonces la mujer que tiene este toque de sensualidad, pues evidentemente tiene un magnetismo muy, muy llamativo. Con el simple caminado, ¿no, Hernancito? ¿A usted le parece atractivo a una mujer que camina derecha, sacando pecho, el rostro mirando hacia el frente? ¿O le parece más atractivo a una mujer que anda un poquito encorvada, mirando hacia abajo, como que aquí no estoy, aquí nadie me está viendo? No, una imagen vale más que mil palabras, indudablemente. Y a veces los extremos son viciosos, ni muy desgarbada, pero tampoco ni muy pujuda. No, tampoco es la más prepotente, pues, así. No, pues que las hay, ¿no? Esas de pasarela que andan por chapinero, no, tranquila, que no es para... La rigidez es muy bonita, es cierto, la onda, yo pienso que el hombre mira mucho el movimiento ondular, ¿sí? Tampoco es el bailar, tampoco es caminar bailando, pero sí ese movimiento en que una mujer... Y para eso Dios les puso las caderas a ustedes. Sí, es cierto. Claro, claro, de alguna manera ese contoneo... Así es. ...que es atractivo para un hombre sin necesidad de llegar a las rayas. A las rayas. Autoestima, obviamente, es el cuarto paso, debería ser la primera, pero bueno, digamos que este no tiene en orden, simplemente son aspectos. No está en orden de importancia. Exactamente, pero yo pensaría que la más importante es la autoestima, porque eso lo hemos hablado en otros programas, lo importante que es el amor propio, lo importante que es quererse, tener un autoconcepto, darse el lugar que se corresponde. Los hombres empiezan a perder el gusto por la mujer cuando la mujer no se da el lugar que le corresponde. A veces piensa que la mujer, a veces las mujeres pensamos que es el hombre el que me tiene que dar el lugar, colocarme, y el hombre responde a lo que la mujer en cierta manera está exigiendo. Pero si la mujer no exige darse su lugar, el hombre pues es facilista, está linda, está buena, puedo salir con ella, está chévere y puedo seguir hasta donde ella me dé. La mujer espera que el hombre pues le dé su lugar. O sea, olvídense, si uno no se lo da, nadie se lo va a dar a uno. Entonces esa capacidad de yo me amo, yo me siento bonita, yo me reconozco, me encanta amar, pero me amo más. Y no es egoísmo, no es narcisismo, no es egoísmo, simplemente es ese sentido en que me cuido, escojo bien a mis relaciones, no me meto con el primer tipo con el que salgo, sino escojo a alguien que sea productivo para mí. Y empiezo a vivir esa vida desde el autocuidado, desde la autovelleza, a vivir para mí, a vivir para mí. Cuando la persona tiene autoestima es terriblemente atractiva, ustedes lo ven, tienen unas personalidades arrolladoras, las personas dicen no cuando hay que decir no, dicen sí cuando hay que decir sí, son libres de vivir del que dirán, dejan de ser esclavos para satisfacer a todo el mundo, para ganarse el cariño, porque no tienen que ganarse el cariño. No hay que ser sumisos, hay que tener carácter. No se ganan el cariño por lo que haces, sino por lo que eres, entonces yo sé que me quiero y me van a querer por lo que soy, sin pasar a la arrogancia, porque es que ya pasar a la arrogancia, puede ser muy repelente, va al otro punto. Vamos con el quinto consejo. Muy bien, contacto. Hay que hacer contacto para llegarle a otros. Si nosotros no creamos un contacto visual, o un contacto levemente táctil, o hago sentir a la persona, a la otra persona con la que se está, pues que ya existe. Que hay un interés. Entonces, ¿sí? Pues es más difícil. Se ha comprobado que las mujeres que miran más a los ojos, que sonríen más, que se inquinan un poquito más hacia sus necesidades, hacia sus intereses. Llámese a la entrevista de trabajo, llámese a la persona con la que está saliendo, llámese a su esposo, porque es que esto no es necesariamente para traer, sino estas cosas también son para las mujeres que tenemos relaciones de tiempos, de años. Cuando tenemos esas posiciones donde hay contacto, el contacto físico, donde ponemos una mano, no al principio, ¿no? No salgamos, estamos en la fiesta y ya le vamos a poner la mano al tipo, tampoco. Pero sí tener esos contactos en los que ya hay tiempo y le podemos colocar la mano, la espalda, tocar un poquito, mirar a los ojos. El contacto hace que haya resonancia. Entonces, inmediatamente genera impacto en el otro que quiere devolverlo, y entonces la persona quiere estar más ahí junto al otro. ¿Cómo entrar en contacto con esa persona, mirarlo de manera interesante y de pronto no perturbarla? Porque hay miradas que son intimidantes. Sí, a los hombres les encantan las miradas de las mujeres, empecemos por ahí. Pero hay mujeres que de pronto, las mujeres que fluyen fácil en esto, no tienen bloqueos, digamos que no tienen resistencias que no las dejan no hacer esto. Otras mujeres que son más libres y son más tranquilas, se dan el permiso de mirar a los hombres, pero tampoco es mirar que te voy a tragar. Sin parpadear. Pero sí, hacer esas pequeñas miradas en que yo estoy así, subo la mirada y la mando, miro y miro para otro lado, y como que miro, pero vuelvo a mirar y vuelvo y miro. Este tipo de mirada es una mirada súper tierna, es una mirada súper bonita y que el hombre dice, me está mirando. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Entonces, en algún programa yo les decía que el hombre siempre va a arrancar cuando tiene una posibilidad, cuando tiene la puertica abierta. Pero cuando tiene las puerticas cerradas, es economía energética, ¿sí? El hombre tiene que gastar y es temeroso y tiene miedo, ¿cierto? Y tiene que gastar mucha energía para conquistar a una mujer. Entonces, si la ve de puerta cerrada, olvídense. Pero cuando ve que en medio le abre el caminito, puede. Entonces, estos pequeños contactos sutiles, la mirada, la sonrisa, hace que el hombre se anime a querer entrar ahí. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la actitud positiva, obviamente. Había que ponerla, es obvio. Las personas positivas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos, la persona positiva siempre va a ser atractiva. La positiva no es el payaso, ¿sí? La que siempre dice, ah, todo no pasa nada, todo está bien, todo está feliz, como la alegría, intensamente no, porque pues tenemos emociones y tenemos derecho a tener tristeza, a tener miedo, a tener diferentes cosas. Pero siempre hay una resiliencia, siempre hay una capacidad de superar las cosas donde no se cae la víctima. Digamos que los conflictos no se vuelven dramas, no se vuelven peleas, sino se vuelven situaciones que se pueden resolver. Si algo sale mal, no me echo la pena, sí, me duele, le hago el duelito, oh, pero miremos la parte buena de esto y salgamos adelante. Siempre hay algo que puede salir mejor. Le veo lo positivo a la vida, a la ciudad, al trabajo, a las cosas. Cuando se vive en positivo, se atraen cosas positivas, se atraen personas positivas. Contrario a la persona que está en resonancia negativa. Si yo me la paso todo el día criticando o terminé con el novio, porque eso pasa mucho, las mujeres empiezan a creer, soy de malas en el amor, por eso. Entonces salen con un hombre y entonces no les fue muy bien, ah, terrible, si ve, yo soy de malas en el amor, esto me pasa por abrir el corazón, esto mejor yo me quedo, dura como tres meses tratándose de recuperar. Entonces, pasa una mujer positiva y salió con un tipo que no resultó nada y dice, bueno, lástima, estaba como interesante, pero bueno, sigamos, next. Sí, es la diferencia, mientras que la una duró tres meses sobreponiéndose, la otra una semanita y listo, siguió adelante. Entonces tiene más posibilidades de andar, es como con más prácticas, más positivas. Y ayuda mucho a tener motivaciones. Sí. Vamos por el siguiente. Vamos con el siguiente. Armonía. Que la armonía es tener una vida saludable en armonía, o sea, estar en equilibrio. Cuando yo, la mejor manera de tener equilibrio es sentirnos responsables de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Eso nos lleva a estar en un equilibrio mental emocional y si estamos en equilibrio, nos enfermamos menos, vivimos menos de mal genio. Entonces es como esa autorresponsabilidad de la salud, ¿sí? Entonces trato de comer bien, trato de hacer ejercicio, respiro, empiezo a tener hábitos saludables en mi vida que me permitan estar así. Si tengo rabia, pues manejo mi rabia, la saco. Si tengo tristeza, pues lloro. Si tengo miedo, busco algún tipo de protección. Si tengo la mente demasiado llena, pues busco maneras de tener mi mente clara, limpiarla. Entonces la meditación y diferentes cosas. Hablar de vez en cuando con alguien, llámese con un terapeuta, con un pastor, con un sacerdote, con un guía. Cualquier cosa ayuda también para limpiar y sacar tantas cosas porque tenemos que hablar siempre con alguien, ¿no? Es importante. La inteligencia, obviamente, pero ojo porque la inteligencia tiene dos caminos, ¿no? La mujer que aprendió a ser inteligente desde muy niña porque creía que esa era la manera en que iba a ser admirada, iba a ser querida. O la inteligencia en que la mujer tiene actitudes, respuestas y soluciones prácticas y pilas para la vida. Esa es la inteligencia bonita. Inteligente no está directamente relacionado con educación. No necesariamente. Obviamente una mujer inteligente que sepa mucho es chévere. A los hombres les gusta. Rico hablar con una mujer que sabe cultura, que sabe de todo un poco, que no solo habla de temas superficiales, sino que conoce. Eso para el hombre es delicioso. Pero no caer en el eterno conceptualismo. Hay mujeres que solo son intelectuales, solo hablan, han estudiado, tienen posgrados, es su gran vida, son intelectuales. Eso puede aburrir al hombre un poco, ¿sí? Eso en vez de ser atractivo y no es que les tengan competencia. Las mujeres creen es que los hombres creen que se ponen en competencia con uno. No, no es eso. Lo que pasa es que a los hombres les gustan más otros tipos de energías en la mujer que solo la energía intelectual. Pero la inteligencia es debida en que hay un problema, ¿sí? Y entonces ella dice, bueno, me parece que la solución puede ser esta, miremos esto, hagamos esto. Al hombre eso le parece atractivo. O que toma soluciones inteligentes. O sea, si me doy cuenta que estoy en un trabajo que no me está sirviendo, entonces en vez de llegar y decir todos los días, Dios mío, este trabajo no me sirve, la vida es terrible, es decir, bueno, ese trabajo no me sirve. Definitivamente voy a arreglar mi hoja de vida, me voy a mirar acá, 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 ¿sabes qué? Pero también siempre he pensado que el negocio que he querido, como que ya es hora de hacerlo. Voy a planear para hacerlo así. Eso es inteligencia, ¿sí? Inteligencia de vida, tomar iniciativas, solucionar, mejorar, hacer cosas nuevas para uno. Entonces esa es la inteligencia, es muy atractiva, queridas mujeres. El siguiente, ¿sigo? Sí, por favor. Vida personal interesante. Las mujeres rutinarias no generan un estado magnético. Casa, trabajo y los fines de semana donde las tías. Digamos que no, o que no, como que no proponen muchas cosas diferentes. La mujer que en su vida, además de trabajar, empieza a meter otras cosas. Le gustó su clase de zumba, empezó a hacer un hobby que de pronto es pintar o tejer o hacer algún tipo de artesanía o hacer algún tipo de cosa. Hace ejercicio. Hace ejercicio, de pronto se da cuenta, tiene un hobby, empieza la fotografía, se da cuenta que es buena en un talento, entonces empieza a enseñarlo. Eso es súper interesante. Se arriesga un poco, se fue a su clase de buceo porque siempre lo hace. Eso es súper interesante a la mujer que está en la rutina. Entonces metámosle cosas en que nos guste la vida. Yo lo pondría en una frase. Haz una vida interesante para ti. Si tu vida es interesante, otras personas van a querer estar ahí. Pero si tu vida no es interesante, pues el justo momento que tengas una pareja, pues va a haber esa falta de interés y como que no va a ser tan llamativo. ¿El siguiente? ¿Cómo dices? ¿Tienes otro? Sí. ¿Otro punto? Es un reto sano. Ahí está la independiente, pero no autosuficiente. Si quedan tres, los voy a comentar rápidamente. La mujer independiente, no autosuficiente, en el que hoy en día muchas mujeres, llámese porque no tuvieron ausencia de hombres o porque no creen en ellos, empiezan a creer, a ser todo de ellas. Y no le dan un espacio al hombre, no le dan un lugar. Entonces, la mujer que permite ser ayudada por el hombre, que permite la presencia de él, se abre a eso, al hombre le gusta. El hombre, sí, la mujer receptiva es más agradable que la mujer, que todo lo hago yo, soy autosuficiente. No hace sentir al hombre incompetente. Sí, como que no tiene una función importante y lo aburre. Mientras que llega otra que de pronto es más dócil, el hombre le va a parecer como más atractiva, sin ser tampoco la dependiente, la niñita, porque tampoco es llegar a eso. Ser un reto sano, que yo lo uniría con el otro punto que es, dejen al hombre hacer el trabajo. Cuando la mujer de pronto cree que no es merecedora que el hombre la conquiste, ella se pone en la conquista. Entonces, conoce a alguien y dice, este hombre de pronto no me conquista, venga, soy yo el que lo conquisto. Entonces, ella se pone en ese papel de caerle y al hombre al rato eso le va a parecer aburridísimo. Sí, el hombre va a empezar a decir, como que me quitó ese rol, como le dirías tú, esa parte masculina que le gusta, esa competencia, que le gusta, la parte cazadora del hombre se pierde. Le perdió la gana, sí, en muchos aspectos. O sea, puede ser un tira y afloje, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? El punto ideal es que la mujer manda señales, estoy interesada, estoy interesada, me gustas, qué rico, pero suelto. Dejo que hagas el trabajo. Sí. Haz el trabajo que yo sé que tú puedes hacerlo y yo sé que yo soy merecedora. Entonces, yo te hago señalitas, pero haz tu trabajo, ¿sí? ¿Sabes cómo, en ese tipo de relaciones yo sé cómo interpreto, uno es como un caballo brioso que si tú no lo tienes con la enjalma, se desboca. Sí, sí, sí. Y eso es parte del secreto de las mujeres, ¿no? Ese discreto encanto de la coquetería y de ser hasta donde tú aflojas y hasta donde tú frenas. Sí, sí, sí. Si tú me aflojas, yo me puedo desbocar y después sálvese quien pueda. Sí. ¿No? O lo contrario, si tú me tienes demasiado tiempo enjalmado, pues yo lo que digo es, quíteme esa jinete que está encima que no me sirve. Me está abocando. Es dejarse llevar, pero también poniendo pausas. Claro, pausas, momentos. O ver la cosa suave. Suave. A mí no te que se quiere otra clase de relación, ¿no? Tú siempre lo has dicho, acuérdate que los hombres somos más animales. Más animales. Yo siempre me acuerdo, tú dices, es cierto. Sí, sí, sí. Tienes ese distinto más al vale. Sí, cazador. Cazador, cazador. Cazador, inmediato, dintada y sin cuenta. Y cuando hay una presa, la quiero cazar. Entonces, sí, exactamente es eso. Y eso depende de la confianza que tenga la mujer en sí misma. Cuando no hay confianza, la mujer va a hacerlo. Claro. Pero cuando perdió la confianza, lo tiene. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahí finalizamos, entonces, ya hagamos un breve resumen. Sí, ese, ese era lo que vamos a comentar contigo. Yo podría complementarte, bueno, yo sé que hay muchos temas, pero a nivel de hombre te diría, que para uno, una mujer atractiva tiene dos ítems adicionales. No hay nada más interesante para un hombre cuando una mujer tiene cualidades de atractiva es que sea sincera. Sí. Si la mujer es sincera con el hombre y juega con las cartas abiertas, el hombre la considera más atractiva. Tienes toda la razón. Porque no se va a encontrar de pronto con sorpresas y eso hace que atraiga más. Y ¿sabes también qué? El sentido del humor. Para el hombre es muy importante, no que se vuelva cuenta chistes. Sí. Pero para las mujeres también. El payaso. Que se han, en el mejor sentido, chistosas. Excelente. Que le separan a uno en el estrés diario, también esa es parte del atractivo de las mujeres. Entre todas las cosas, el hombre cuando quiere una pareja para toda la vida, porque cuando es para el ratico no importa, ¿sí? Claro. Pero para cuando quiere toda la vida, tú acabas de decir algo muy importante y es esa sinceridad. Cuando la mujer es transparente, sincera, el hombre la siente como que no le va a mentir y el día de mañana, pues no lo va a engañar. Es una manera como inconscientemente de asegurar un libro. Y para ustedes diría que es mejor, porque en el momento en que sean sinceras y el hombre realmente dice, ¿sabes qué? No me gustas, pues mejor. Claro. Porque finalmente no es tu partida. Uno se libra. Exactamente. Y no es la persona que seguramente es parte de tu complemento. La mujer valiosa, la mujer atractiva, no escoge a cualquiera, ¿sí? Como que llegó el primer tipo y con este sale porque no hay más opción. No. Se da el derecho a elegir, así se demore. Empieza a salir y finalmente siempre cree en el amor, siempre tiene esa fe de que va a llegar, pero empieza a hacer este recorrido con esa manera positiva y demás. Mi querida mujer atractiva, Ingrid Gómez, como siempre en nuestro programa. Muchas gracias por haber compartido estas lecciones prácticas, pero contundentes para especialmente ustedes. Espero verte pronto, como siempre. Éxitos en todos tus proyectos, mi Ingrid querida.